La audiencia fue solicitada por la sociedad civil que está aquí presente. Y les vamos a pedir que cuando hagan uso de la palabra, mencionen su nombre para que conste. Está también presente el Estado de Perú y presentarán a su delegación cuando hagan uso de la palabra. Cada parte tiene 20 minutos para presentar su posición. Y yo les voy a avisar cuando les queden 5, 3 y 1 minuto. Tenemos que respetar los tiempos porque tenemos otros compromisos después de la audiencia. Muchas gracias. Invito ahora a los representantes a hacer sus presentaciones. Muchas gracias por esta audiencia temática sobre la situación general de la institucionalidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el Perú. En este periodo de sesiones, aquí nos encontramos con representantes del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas Nacionales. En este momento, representantes de CUNARC y de ONAMIAP. El Consejo Nacional de Afroperuano y sus organizaciones, aquí representados por ASONET. Representantes de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú. Del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Y del Grupo de Descolonización Pueblos Originarios y Afrodescendientes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También están los estudiantes que han contribuido con esta audiencia. El tema es muy importante porque vincula el derecho a la identidad, al autogobierno, la representación política y la participación institucional en el Estado. Este derecho tiene un marco jurídico vinculante para el Estado. En primer lugar, la identidad, la identidad individual y colectiva está garantizada por la Constitución en el artículo 219. Eso significa que el Estado respeta y reconoce la identidad étnico-cultural que tiene implicaciones en el documento de identidad, o debería tenerlas en los censos nacionales, en el registro de la personalidad jurídica de los pueblos. Los pueblos tienen el derecho a identificarse como pueblos o naciones. Como dice el artículo 191 de la Constitución, que reconoce pueblos originarios, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que dice que no debe haber ningún tipo de discriminación si los pueblos se llaman naciones. Igualmente, la Constitución y el derecho internacional, en la Constitución, en el artículo 89 y 149, reconoce la autonomía y la jurisdicción propia, y que tiene además el derecho internacional garantiza que dentro de su autonomía pueden tener recursos para la educación, la salud, etc. Finalmente, el marco jurídico nos garantiza participación y representación a nivel local, regional y nacional. La Constitución dice que debe garantizarse un mínimo de representación en todas las instancias de decisión, por ejemplo, en los gobiernos regionales, y el convenio 169 de la OIT, en el artículo 61B, garantiza el derecho de participación a todo nivel con poder de decisión en las instancias electivas y administrativas, lo que significaría, por ejemplo, que tenga representación en el Congreso, en el Ejecutivo, y el Ejecutivo dio una ley, el Congreso dio una ley de INDEPA, que garantizaba la institucionalidad de los pueblos andinos, amazónico y afroperuano, con poder de decisión. Sin embargo, este marco jurídico que es vinculante para el Estado no se cumple, y esto es lo que venimos a llamar la atención de la Comisión para que exhorte al Estado peruano a que cumpla ese marco de derechos. Y aquí le paso la palabra al presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú para que nos explique cómo se vulneran estos derechos a nivel de la nación achuar. Bueno, yo vengo del pueblo del Perú, perteneciendo al pueblo achuar. A nivel del pueblo achuar, nosotros con 60% de la población no tenemos un documento nacional de identidad. Así mismo no tenemos accesibilidad para el registro civil por motivo de distancia de cinco días para llegar a nuestra provincia de inscribirnos en el registro civil y para inscribirnos en el documento nacional de identidad. Así mismo, el reniec no acepta consignar el nombre del pueblo achuar en el documento nacional de identidad. Segundo punto es, el gobierno regional Loreto Gorel no acepta, nos niega reconocimiento y registro de la personalidad jurídica como pueblo o nación achuar. Solo nos acepta por comunidades de manera fragmentada y nos exige de hacer el juicio. El Ministerio de Cultura para el Ministerio de Cultura es peligroso tener personalidad jurídica, ser reconocido como nación. y para ellos es un problema geopolítico y ha incorporado 11 contrapartes en contra del pueblo achuar. Y por negar, mi personalidad jurídica incluyen dentro de 11 contrapartes el Ministerio de Defensa y Cancillería. Y finalmente, vamos a hablar sobre el autogobierno. En el autogobierno, dependen de varias municipalidades para servicios básicos como educación y salud. Por ejemplo, Puebla Achuar está partido en tres municipios. Si queremos autogobernarnos, tenemos que participar en elecciones a través de partidos políticos, a través de nuestra forma organizativa y no a través de forma organizativa. Muchas gracias por su atención prestada. Bueno, para finalizar, una parte, disculpe, un segundo. El Ministerio de Cultura a veces no respeta nuestra institucionalidad porque ha nombrado como traductor, es expulsado del pueblo achuar, por problemas afectados al pueblo achuar. Entonces, el Ministerio de Cultura se ha nombrado como traductor oficial y eso nos afecta a nuestro derecho como pueblo indígena achuar de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, FENAP. Muchas gracias. Buenos días a la Comisión Interamericana. Buenos días a la Comisión Interamericana. Soy Marcos Eusebio Díaz Delgado, presidente de la Central Única Nacional de las Ronas Campesinas en el Perú, CUNAR. Las Ronas Campesinas en el Perú somos una forma de organización de los pueblos originarios y tenemos a cargo el autogobierno y la justicia comunal. Queremos llamar la atención en dos puntos prácticos en esta mañana. En primer lugar, el Estado peruano, a través del registro público, niega la inscripción registral de la CUNAR como pueblos originarios. Queremos exigirnos a que nos inscribamos como asociación. Lo que significa para nosotros inscribirnos como asociación es renunciar a nuestra identidad intercultural y convertirnos en socios toda vez de que nosotros tenemos presencia en 17 regiones del Perú, mayormente en comunidades campesinas y en mayoría de las comunidades nativas. Por otro lado, la criminalización, no de la protesta, sino de los dirigentes, en este caso, de las comunidades por ejercer justicia comunal, llegando a tener procesos, en este caso, prácticamente o aproximadamente más de mil ronderos y ronderas procesados judicial y fiscalmente en el Perú, solo por ejercer funciones jurisdiccionales por los delitos de secuestro, usurpación de funciones, coacción, entre otras. El 14 de diciembre también tres bancadas congresales presentaron al Congreso de la República un proyecto de ley que se llama Proyecto de Coordinación entre la Jurisdición Especial y la Jurisdición Ordinaria, lo que para nosotros no es un proyecto de ley, sino un proyecto de subordinación. Lo que quita en modo general, le da partida de función a las funciones jurisdiccionales de los pueblos, porque en el proyecto indica que no podemos ver casos de terceros dentro de nuestros territorios, de que no podemos ver temas ambientales, y con eso para nosotros significa darle partida de función a la autoridad comunal dentro de nuestros territorios. Por eso es que la CUNAR, juntos con la Organización Nacional del Perú, hemos presentado el archivamiento de ese proyecto de ley de coordinación. Muchas gracias. Buenos días, señores y señoras comisionados. Buenos días, señores y señoras del Estado. Mi nombre es Jorge Rafael Ramírez. Soy miembro del Consejo Nacional Afroperuano y dirigente de Asonet y Ashanti Perú. Bueno, vengo en esta oportunidad a esta audiencia para decirles lo que fue el INDEPA en el Perú. El INDEPA fue el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Una instancia de lucha y de conquista de los pueblos para tener una instancia de toma de decisión en el gobierno. Ahora, esta instancia de toma de decisión de los pueblos fue en su momento en el año 2010 por el presidente Alan García. Fue reducida al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en su momento y también fue reducida después al Ministerio. Después de eso, los pueblos andinos y amazónicos y afroperuanos luchamos para que pueda haber una ley de reestructuración del INDEPA que pasó por el Congreso, pero antes de que fuera aprobada pasó, se creó el Ministerio de Cultura y fue absorbida por el Ministerio de Cultura lo que fue el INDEPA. El INDEPA era un ente de rango ministerial que tenía poder de decisión de los pueblos y él tenía un consejo directivo colegiado, donde el cual realizaba políticas públicas y espacios de toma de decisión de los pueblos en el Estado. Entonces, venimos aquí en este espacio a poder exigir de que el INDEPA pueda ser nuevamente aperturado y también en el caso de la población afroperuana, que el Ministerio de Cultura instauró dos medidas que fue el Grupo de Trabajo para la Población Afroperuana y también el Plan DEPA. En el caso del Plan DEPA es un documento que no tiene presupuesto para ser implementado y depende de los ministerios para que puedan tener acciones para ejecutarlo. Y lo otro, el Grupo de Trabajo no deja de ser una instancia consultiva sin poder de decisión. Por eso que demandamos a que pueda haber por parte del Estado una instancia autonomía de los pueblos y con poder de decisión en las políticas públicas que nos afecten. Gracias. Bien, Alincausa y Cacho en La Palla y Quichita. Mi nombre es Melania Canales Poma, soy la vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónica del Perú. Soy del pueblo quechua-rucanas. Como no existe el INDEPA, se ha creado el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas que no tiene capacidad de poder de decisión ni es vinculante. Solo es un espacio de diálogo y de conversaciones con diferentes sectores. Más bien, hemos podido observar que desconocen las diferentes instituciones la existencia de pueblos indígenas y por ende sus derechos. Más bien, los pueblos indígenas nos sentimos utilizados en este espacio. Asimismo, como no tenemos institucionalidad indígena, no tenemos cómo exigir que los diferentes ministerios y niveles de gobierno respeten nuestros derechos. Algunas veces hemos pedido a la Comisión de Pueblos del Congreso la fiscalización sobre la vulneración de nuestros derechos, que hasta el momento tampoco se ha ejecutado. Cuando hablamos, por ejemplo, de participación política de los pueblos indígenas, en el Perú existe la cota de indígenas del 15%, pero más bien, esto no garantiza la vocería ni la participación de los pueblos indígenas. Más bien, nos dividen y nos crean conflictos entre los pueblos y nos obligan a ser parte de partidos políticos que solo buscan sus intereses, por lo que pedimos a los comisionados que vigilen y exhorten al Estado peruano al respecto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, ONAMIAPA ha venido participando en el INEI, en la Comisión para la Construcción de la Pregunta, pero sin embargo ahí también nosotros somos minoría, y como somos minoría no podemos tomar decisiones al respecto de la pregunta, y por lo que se ha incluido la pregunta de mestizo, que nos va a invisibilizar aún más, aún más, ¿no es cierto?, a los pueblos indígenas y al respecto de su auto-identificación. De esta manera, señores comisionados, pedimos, pedimos que exhorte al gobierno peruano que realmente tenga, ¿no es cierto?, una institucionalidad indígena que garantice y que vincule los derechos de los pueblos y mujeres indígenas en el Perú. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados, buenos días a todos. Mi nombre es Soraya Yrigoyen y soy presidenta del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Desde una visión antropológica es importante la auto-identificación individual y colectiva para la auto-afirmación de los pueblos, y el Estado tiene obligaciones respecto de los pueblos indígenas y afrodescendientes para garantizar su participación institucional y hacer políticas que permitan implementar sus derechos específicos y pueda cumplir con sus obligaciones como cupos, DNI, registros y censo. Respecto del censo en específico, que es un instrumento para visibilizar a los afrodescendientes y pueblos indígenas, el Estado ha introducido la categoría mestizo, pese a la negación de los pueblos. Esta categoría racializa y confunde a las personas que van a ser encuestadas, porque aunque biológicamente seamos mestizos, ellos se auto-identifican como pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes. El efecto va a ser distraer, confundir y no visibilizar. Es más, ayer hubo una reunión donde el representante del Ministerio de Interculturalidad, Álvaro Gálvez, defendió y señaló la importancia de la categoría mestizo, porque decía que así se podían las personas identificar con esa categoría, pero el Estado no tiene obligaciones como sí las tiene para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Gracias. Bien. Ahora quisiéramos hacer unas recomendaciones. Solicitamos que la CIDH exhorte al Estado peruano respecto del registro de la identidad indígena y afrodescendiente en el documento nacional de identidad, en el registro de las instituciones representativas de los pueblos y en el censo. Solicitamos que el Estado reconozca y registre la personalidad jurídica como pueblos y naciones y no lo vea como un asunto peligroso de geopolítica. Tercero, que reconozca y registre todas las formas de organización que tienen los pueblos y no como asociaciones, como el caso de las organizaciones nacionales que están aquí presentes, a las que hasta ahora no les permiten inscribirse como organizaciones de pueblos, sino sólo como asociaciones o de ninguna forma como ACUNARC. Cuarto, solicitamos que exhorte al Estado peruano para que garantice la autonomía y el autogobierno de los pueblos y cese la criminalización cuando ejercen sus funciones jurisdiccionales y por ende que se archive el inconsulto proyecto de ley que busca restringir y criminalizar la jurisdicción indígena. Y finalmente, que se cumpla la ley de INDEPE y se restituya la participación de los pueblos andinos, amazónico y afroperuano en el Estado con poder de decisión. Y que se garantice la participación de los pueblos en el Congreso, los gobiernos regionales y todas las instancias de decisión. Y finalmente, que en el censo se elimine la categoría mestizo porque invisibiliza a los pueblos. Y que se implemente y defunda las ordenanzas, como las de Cajamarca y Loreto, que reconocen pueblos indígenas. Y a la Comisión Interamericana le solicitamos que pueda prestar atención a este tema y hacer un informe temático sobre institucionalidad indígena y jurisdicción propia como manifestación de la autonomía, como ya lo dijo en el 2011. Muchísimas gracias. El Estado de Perú, sus comentarios y respuestas. Debería repetir que estaba muy lejos del micrófono. Llamó al Estado de Perú para sus comentarios y respuestas. Señores comisionados, señores representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas y afroperuanos. La delegación del Estado peruano en esta oportunidad está conformada por el señor Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Alfredo Luna, el abogado Mauricio Zabaleta, del mismo sector del Poder Ejecutivo, la abogada Sofía Donaires, de la Procuraduría Supranacional, César Talavera, consejero de la Embajada de Perú en Argentina y el suscrito procurador adjunto supranacional. Antes de conceder el uso de la palabra al señor Viceministro, quisiera destacar la importancia de esta audiencia porque le brinda al Estado una nueva oportunidad de poder procesar públicamente y en diálogo con representantes de la sociedad civil de una materia que es de alta sensibilidad en el país, sobre la cual sabemos que existen distintas complejidades y problemas, pero sobre la cual también, en el marco de las obligaciones del Estado bajo la Convención Americana y otros instrumentos en los cuales tiene competencia la Convención Interamericana, el Estado busca cumplir sus obligaciones internacionales de la mejor manera, pero precisando además que no existe un solo modelo de organización del Estado para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y más bien, existe también en Derecho Internacional un proceso de diálogo, de construcción de esa institucionalidad y marco jurídico internacional, sin perjuicio de lo cual el Estado peruano viene adoptando políticas sostenidas a lo largo de los últimos años, lo que será materia de la intervención del señor Viceministro, a quien le cedo la palabra. Señora Presidenta, muy buenos días. Buenas tardes, señora comisionada, señor comisionado, hermanos y hermanas representantes de los pueblos indígenas y afroperuanos del Perú. El Perú es uno de los países que ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Al ratificar el convenio, el Perú se compromete a desarrollar una acción coordinada y sistemática con los pueblos indígenas y originarios para garantizar todas sus disposiciones. En ese sentido, el Estado peruano comprende la institucionalidad pública para los pueblos indígenas y la población peruana como el conjunto de políticas, programas y espacios participativos destinados a garantizar sus derechos, en conformidad a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Asimismo, en concordancia con el artículo 33 del Convenio 169, esto comprende el funcionamiento de una entidad rectora en la materia, así como otras instituciones públicas que, sin contar con la rectoría, promuevan una política en beneficio de los pueblos indígenas y la población afroperuana. En el Perú, a partir del 2010, el Ministerio de Cultura es el ente rector en materia de interculturalidad e inclusión de las poblaciones afroperuanas y de la población afrodescendiente. De acuerdo a ello, hemos incorporado, además del Convenio 169, la Ley 29.785, Ley de Acceso a la Consulta Previa, el reglamento de dicha ley y también la base de datos de pueblos originarios. Desde la creación, el Ministerio de Cultura ha desarrollado medidas a favor de la población indígena afroperuana y la lucha contra la discriminación étnica o racial. En ese sentido, se han hecho avances en la transversalización del enfoque intercultural. Asimismo, el Ministerio cuenta con dos grupos de trabajo, en los cuales se coordinan con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y población afroperuana las políticas y programas que conciernen. Es producto del grupo de trabajo de pueblos indígenas, no menos de tres medidas de ley y proyectos que están vinculados con la defensa y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Debo mencionar que antecesor al Ministerio, existía el Instituto Nacional de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuanos, aquí mencionado, INDEPA. Sin embargo, desde su origen, el INDEPA sufrió de inestabilidad, tal como se ha mencionado. Ello impidió que ningún avance relevante para los pueblos indígenas afroperuanos se haya dado en esos cinco años. Sin embargo, es a partir del 2010 en donde la población afroperuana y los pueblos indígenas cuentan con normativas públicas en favor de conocimientos ancestrales, lengua, pueblos en aislamiento, etc. ¿En dónde se da la participación en consulta? El derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus prioridades exige al Estado que puedan participar de manera eficaz. ¿En dónde? En los procesos de consulta previa. Más de 33 procesos de consulta previa con la participación de casi mil comunidades nativas y andinas. Estos procesos de consulta previa han permitido que el diálogo abierto entre el Estado y las poblaciones tanto indígena, amazónica como andinas haya sido fluida y constructiva. Es de relevar que el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas, que está vigente desde 2014 y que incorpora a dos representantes de las siete organizaciones nacionales, amazónicas y andinas, AIDESEP, CCP, CNA, CONAP, FEMUCANINAP, ONAMIAP y UNCA. No es un espacio solo de cotorreo, es un espacio de decisión política. ¿Qué políticas indígenas se han construido de manera participativa? Primero, la base de datos de los pueblos indígenas y originarios, en donde se tiene reconocidos 55 pueblos indígenas y 47 lenguas que muestran la diversidad de nuestro país. Esta base de datos, si bien es cierto, no es constitutiva de derecho, sí está abierta con la finalidad de tener un registro abierto y democrático de los pueblos y comunidades nativas. e indígenas. Debo mencionar que el Registro Nacional de Intérpretes al que se ha hecho referencia es una herramienta fundamental para la administración de justicia a aquellos hermanos que no hablan español, a aquellos hermanos que no entienden la cosmovisión de un Estado que efectivamente suele ser de naturaleza occidental. Debo mencionar que este año debemos aprobar la política del Plan de Lenguas de manera tal que todo orden de gobierno, ya sea local, regional y nacional, pueda ser administrado en la lengua, tal como ordena la Constitución, en la lengua que la mayoría de los ciudadanos de un pueblo, comuna, municipalidad o región, lo hable. Ya el gobierno peruano a través del Ministerio de Cultura ha comenzado a trabajar con el gobierno regional de Apurímac en la adecuación de sus servicios en Quechua. Debo mencionar que no solamente hay una política para aquellas comunidades nativas, andinas y poblaciones peruanas, sino también para los pueblos en aislamiento y contacto inicial, aquellos más de 5.000 peruanos que han decidido vivir al margen de nuestra sociedad nacional, a los cuales les garantizamos el derecho a vivir en más de 2.800.000 espacios, hectáreas, que pertenecen a 5 reservas territoriales, 3 de las cuales han sido reconocidas como reservas indígenas. Con relación a la población afroperuana, es cierto que el Estado durante muchos años ha incluido en su constitución identitaria muchos elementos de la población afroperuana. No obstante, no ha dado el reconocimiento adecuado a esta población importante en la cultura, en la gastronomía y en la identidad del país. Por ello, se ha constituido el grupo de trabajo de la población afroperuana el año pasado, en diciembre, para la formulación de políticas complementarias que permitan el cierre de la brecha existente entre aquellas necesidades que han pasado invisibilizadas a lo largo del tiempo y que requieren una atención preferente del Estado. Acceso a educación, tratamiento especial en salud. Para ello, se constituyó y se ha puesto en implementación el Plan de Desarrollo para la Población Afroperuana, que es un compromiso del Estado en todo ámbito, regional, local y nacional. Por eso es impreciso afirmar que no hay un presupuesto asignado para este plan. El plan cierra la primera etapa de construcción de instrumentos de política pública orientada a la población afrodescendiente, entre los que destaca el estudio especializado sobre población afroperuana, realizado en colaboración con GRADAD, el mapa geoétnico de la población afroperuana y, posteriormente, el sistema de información de la población afroperuana. Quisiera añadir algunas conclusiones. Primero, que la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas y población afroperuana cuenta con rango ministerial en el Perú. A partir de la creación del Ministerio de Cultura, el Estado peruano entendió que la diversidad de su pueblo era la esencia de su identidad cultural. Por tanto, así como lo milenario, así como lo ancestral es parte de nuestra cultura, la diversidad de nuestro pueblo y nuestras lenguas son parte constitutiva del Ministerio. Es por ello que el Ministerio de Cultura hoy es el órgano rector en materia indígena y población afroperuana. El Ministerio de Cultura, en cumplimiento de sus funciones, ha desarrollado políticas en el área de lenguas indígenas, pueblos en aislamiento, conocimientos tradicionales y políticas de desarrollo. Asimismo, coordina con entidades públicas que brindan servicios especializados, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura de Riego, Vivienda y Educación. Debo destacar acá el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que está vigente. Las políticas desarrolladas por el Ministerio de Cultura y por el Estado peruano han sido formuladas de manera participativa. La ley de lenguas cuenta con participación activa de representantes de la población afroperuana y de la población indígena. En esta construcción ha habido un diálogo permanente de construcción de normas que van a regir a lo largo de nuestra vida. Asimismo, debo manifestar que la ley de consulta previa ha permitido incorporar a la población indígena dentro del proceso de toma de decisiones, tanto a nivel local como nacional. Cuando hablamos del grupo de trabajo de políticas indígenas, debemos centrarnos también que se han constituido tres grupos regionales para la formulación de políticas indígenas. Es decir, le estamos dando la posibilidad de ejercicio de diálogo a las organizaciones regionales con los gobiernos regionales. El último grupo de trabajo se constituyó hace dos semanas en Loreto. Nos encontramos en un proceso de construcción el cual debe ser fortalecido. Por ello, me gustaría iniciar que hemos iniciado el trabajo de elaboración de la política nacional de pueblos indígenas, la que será desarrollada en el marco del grupo de trabajo de políticas indígenas y en la cual la organización indígena no tendrá una participación solamente dialogante, sino aportante. Finalmente, me complace anunciar, como les dije hace un momento, que la política nacional de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial se va a dar en los próximos meses. Una mención particular al censo. Este año, en el Perú, se va a producir el Censo 2017, que es el Censo de Población Vivienda y va a ser la primera vez en que se hace la pregunta de autoidentificación étnica. No solamente la de lengua materna, sino la de autoidentificación étnica. El que les habla ha participado en más de seis reuniones regionales con las autoridades y con organizaciones regionales y también locales indígenas y también en Lima con organizaciones afrodescendientes, justamente para evitar esta confusión de la que se habla. El censo tiene un proceso y el proceso implica una divulgación de la importancia de la pregunta. Es responsabilidad del Estado en diálogo y acción permanente con la organización indígena lograr que nuestros ciudadanos, que nuestros compatriotas se autoidentifiquen, tal como les dicta el acto reflexivo en función de sus ancestros y sus prácticas culturales. Debo mencionar que la RENIEC cuenta con brigadas itinerantes en la Amazonía y hemos tomado nota de la preocupación expresada por nuestros hermanos Echuar, a quien he tenido el gusto de recibir en el despacho, justamente para ver el caso de estos dos intérpretes que han sido cuestionados en su justicia propia. El proceso de exclusión de estos dos intérpretes se encuentra en marcha. Por otro lado, se cuenta en el Estado el derecho al territorio. Todo pueblo indígena, a través de sus comunidades campesinas y nativas, tiene derecho a la personería jurídica de su territorio. Las comunidades nativas tienen capacidad de autogobierno y es respetado. Los planes de vida que incentiva el Ministerio de Cultura en coordinación con las organizaciones nacionales son hechos. La posibilidad de hacer un plan de desarrollo estratégico de nuestros pueblos indígenas. En particular, con relación a la población afrodescendiente, es no solamente misión del Estado, sino también de las organizaciones lograr un acto en conjunto que es tal vez una falencia que existe por la falta de práctica política en este importante segmento de nuestro país. El censo incluye por primera vez esta pregunta de autoidentificación, como lo mencionaba, y tiene participación activa, repito, también la organización afrodescendiente. Por último, una de las iniciativas en coordinación con las organizaciones indígenas ha sido la posibilidad de incluir en las próximas elecciones regionales la participación no solamente del pueblo indígena o los pueblos indígenas, sino la elección de representantes indígenas tal y cual se ha mencionado en este foro. Perdón, podemos decir entonces que hay... ¿Sí? Tengo 15 minutos. ¿No? ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Ah, un minuto más. Por ahí ya va 15 acá. Bueno, para terminar, lo que podemos decir es que hay una política de Estado que es transversal a tres gobiernos. No es una acción eventual o coyuntural. Que este gobierno sea comprometido con algo que se asumió el año 2010, y es que los pueblos indígenas originarios y la población afroperuana tengan un marco legal que cierre esta brecha de atención que ha tenido durante siglos y años nuestro país. Muchas gracias. Ahora invito al comisionado Banuki a hacer sus comentarios, sus preguntas. Agradecer la solicitud de esta importante audiencia, todas las informaciones presentadas, agradecer las informaciones también presentadas por el Estado. Solo un registro que tenemos un relator para la cuestión indígena que no puede estar porque es peruano y en esa condición conoce bien y mejor que nosotros, tanto el Estado peruano, su institucionalidad, porque fue ministro también en Perú, cuanto el tema de los pueblos indígenas. Y seguirá trabajando porque cuando no hay audiencia puede trabajar las cuestiones indígenas. Y acá está también la relatora para afroamericanos, que es un tema también de la audiencia. Entonces, muy rápido, no quiero entrar tanto en la discusión del censo sobre el tema de mestizo que me hace recuerdo de mi experiencia en Brasil cuando visitaba al Instituto Nacional de Estatística para solicitar que el censo no mantuviera la pregunta de pardos, pardos. No hay un brasileño que se considere pardo, pero por tradición hace 50 años no vamos a preguntar. Es claro que la utilización de mestizos siempre puede resultar en un declínio del porcentaje de que se consideran indígenas. Es un tema también que la relatora para afro va a decir la importancia de la autodeclaración en una concepción de derechos humanos. Y por último la cuestión de la institucionalidad ahí también me permite un poquito como cientista político que cuando hay un instituto con rango ministerial para cuestiones indígenas eso se cambia algunos años sin un compatible con eso y una reconstrucción lo añade a la cultura. Es claro que toda la sociedad civil vinculada lo siente como una queda de rango se pasó también en otros países. Había un Ministerio de Derechos Humanos dejó de ser y pasó a ser parte de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pero el Ministerio de Justicia va a cuidar de contrabando va a cuidar de tantos otros temas relaciones con poder judicial y claro cultura también tendrá que repartir su presupuesto con todas las áreas de incentivo a cultura incluso orquestas sinfónicas que son partes importantes y los segmentos tienen derecho de que Lima tiene que tener su orquesta sinfónica como las otras capitales lo tienen conocer ópera y claro en ese sentido es más una reflexión para seguir en ese sentido de búsqueda no nos vamos a intrometer en asuntos internos pero la comprensión de que cuando se pone la cuestión de que tenía un instituto con rango ministerial solamente para la cuestión indígena y deja detener y pasa la idea la interpretación de regresividad es inevitable en derechos humanos trabajamos siempre progresividad algunas veces comprendemos que las cosas están paradas pero cuando hay alguna regresividad nos cabe alertar y un último pedido y hay muchísimo personal pedir sus buenos esfuerzos para apoyar la situación de los tipivos de Cantagallo en Lima que yo he visitado fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida y pasadas pocas semanas el incendio y la importancia de empeño en ese sentido también de aprovechar una cuestión que es también una demanda del pueblo indígena muchísimas gracias Comisionada Esmeralda puede hacer sus comentarios Muy puntual yo sí pienso que el concepto de mestizo en un censo tiene una connotación difícil de manejar y también el llamado a ver cómo ese concepto puede ser realmente tomado hacer el análisis de lo que el concepto implica yo podría decir que soy mestiza no sé yo pienso que no sabría decir allí en el censo que soy entonces me parece que es importante si hay en la población indígena y en la población afrodescendiente una sensación una percepción de que hay una que se afecta la identidad que no logro tener una precisión de mi identidad entonces lo importante es que las partes en este diálogo busquemos un punto para la reflexión del concepto porque me parece que es importante y el tema de la justicia especial y la justicia ordinaria me interesaría saber si previamente en esta estructura institucional había una identificación de lo que representaba la justicia especial aquí se ha dicho que no que los cambios van dirigidos no a una justicia especial sino a una de subordinación a mí me me interesaría conocer si no no se puede explicar en detalle pero si previamente había una un reconocimiento de autogobierno en qué términos estaba concebido este concepto de autogobierno porque habrá algunas esto también demanda una intercomunicación con el estado porque es el estado del Perú entonces como congeniar coordinar que los límites a ese autogobierno se establezcan en razón de todo el concepto de estado de nación bueno creo que tengo la otra que se me había olvidado y me parece que es importante también la identificación de la personería jurídica y esto se lo pregunto al estado el que se les reconozca como pueblo como nación se ha señalado que puede tener una connotación de problema geopolítico cuál sería la posición del estado en el reconocer pero no el concepto de nación o el concepto de pueblo para su registro como persona jurídica y no como una asociación de personas de achuar pero no quieren decirle pueblo sino asociación achuar cuál sería la diferenciación ahí para el estado gracias señora presidenta y disculpe muchas gracias te tomaste demasiado tiempo quería decir como relatora para los afrodescendientes la primera declaración pública que yo hice como comisionada fue que los afrodescendientes en esta región eran invisibles y pareciera ser a mí me parece porque no veo la lógica de tener este instituto nacional que existía para el desarrollo de los pueblos indígenas indepa indepa con los indígenas de afroperuanos amazónicos y andinos y el derecho a participar en la toma de decisiones dentro del aparato del estado para después y después pasarlo a formar parte al ministerio de la mujer y desarrollo social estas son personas ciudadanas del país y tienen derechos civiles y políticos no son un proyecto social y pareciera ser entonces un descenso hacia un ministerio blando con todo respeto señor pero es un hecho aceptado de que hay ministerios duros y ministerios blandos en los estados cultura es un ministerio blando y de modo que se produce un descenso se lo incorpora dentro del ministerio de cultura y pareciera ser que esto constituye una degradación de la importancia de su desarrollo y asimilación en las áreas de toma de decisiones dentro del estado ojalá no hoy porque no creo que puedan hacerlo pero quisiera que pudieran mandarnos la razón de ser de todos estos cambios y movimientos que se hicieron a lo largo de los años hasta que ahora pasan a formar parte del ministerio de cultura sería interesante entender el razonamiento del estado peruano en todo ese tránsito y conclusión después quisiera mencionar el censo en relación con el censo a mí me dijeron de todo por mi mezcla matiza chocolate marrón pero bueno yo me describo como negra más allá de lo que me digan yo nací en África de hecho no soy afrodescendiente en el sentido de los afrodescendientes de la región yo nací en África y soy negra y el derecho de las personas sobre todo de las personas a orígenes originarias a su idioma y a su autoidentificación lo que ellos se llamen lo que ellos digan ser es importante y debe ser respetado y queremos respetar el derecho de las personas a autoidentificarse porque algunas personas con sangre mezclada pueden tener parte de una raza u otra y tienen el derecho a definirse en consecuencia yo entiendo que uno no va a no van a impulsar no pueden impulsar esta categoría de mestizo porque va a resultar confuso y disminuye afecta la autoidentificación también quiero decir lo siguiente al estado de Perú los invito a que nos digan cuando van a ratificar no firmar sino ratificar las dos convenciones sobre racismo y discriminación racial y toda forma de intolerancia y la otra en contra de la discriminación espero que estén considerando la posibilidad de ratificarlas como lo están haciendo muchos otros estados Costa Rica hasta ahora es el único estado que las ha ratificado y el presidente de Costa Rica cuando hizo la ratificación mencionó el hecho de que su abuela era de Jamaica lo cual fue algo muy interesante de decir en público espero que puedan avanzar en este sentido y que ustedes sigan hablando con los representantes de la sociedad civil y que lleguen a un entendimiento respetuoso de ambas partes muchas gracias ahora les voy a pedir que cada uno hable tres minutos si pudieran concluir en tres minutos muchas gracias agradecemos lo que acaba de decir la comisión y esperamos que el estado peruano en primer lugar efectivamente considere la aplicación de una ley que está vigente que es el instituto de INDEP esa ley no se ha derogado y no puede ser sustituida por un viceministerio donde no hay representación de los pueblos con poder de decisión ni indígenas ni afrodescendientes segundo lugar esperamos que el estado peruano también aquí se pueda comprometer especialmente el ministerio de cultura a emitir opinión favorable para que se reconozca la personalidad jurídica de los pueblos como el pueblo achuar en vez de mandar a su procurador al juicio que ha entablado el pueblo achuar para el reconocimiento de su personalidad jurídica pidiendo que se incorporen 11 contrapartes incluyendo el ministerio de defensa y cancillería por considerar que es un asunto geopolítico y peligroso como lo ha dicho el procurador del ministerio de cultura en el juicio que no se puede reconocer naciones o pueblos indígenas pedimos que aquí se pueda comprometer el ministerio a decir que si van a emitir opinión favorable para este reconocimiento porque además en la ley del ministerio de cultura en el artículo 7 inciso L dice que están obligados a coordinar con los gobiernos regionales para la titulación de pueblos andinos amazónicos y afroperuanos y no lo están cumpliendo también solicitamos que aquí el ministerio de cultura y el estado peruano se puedan comprometer efectivamente hacer gestiones para el retiro de la palabra mestizo del censo para el respeto del pluralismo jurídico igualitario en la ley y no un pluralismo subordinado que va a generar la represión de los pueblos indígenas esto es lo que solicitamos para que pueda realmente cumplirse con la progresividad de los derechos y no con la regresividad y finalmente con el tema de las consultas no son vinculantes cuando no hay acuerdo es más el propio ministro y en reiteradas jurisprudencias se ha dicho que no hay posibilidades de oponerse o vetar contra lo que dice la sentencia Saramaca que si los pueblos tienen derecho de oponerse a un megaproyecto y esto no lo acepta el ministerio ni el estado peruano y por lo tanto no hay ningún espacio en este momento donde los pueblos tengan participación con poder de decisión muchas gracias respetuosamente el estado peruano desea acotar que en el marco de sus obligaciones internacionales no existe un solo modelo de organización de sus políticas a favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes sin embargo escucha atentamente las inquietudes y propuestas de la sociedad civil y las va a procesar pero eso no significa que está desconociendo sus deberes de respeto y garantía bajo el artículo 1.1 de la convención americana y dicho eso cedo la palabra al señor viceministro de interculturalidad si con todo respeto comisionado paulo banuqui el ministerio de cultura no incorpora al indepa el ministerio de cultura nace con una serie de órganos públicos adscritos en el 2010 entre ellos el instituto de cultura conacine i e indepa entonces se constituye un ministerio que tiene dos viceministerios uno que se encarga efectivamente nuestro patrimonio milenario y la orquesta sinfónica y otro totalmente independiente que es el viceministerio de interculturalidad que se encarga de las políticas públicas de y contra la lucha contra la discriminación racial la población peruana y las políticas públicas indígenas estamos hablando de un órgano especializado del estado con relación a esa percepción de regresividad yo le digo es totalmente diferente cuando un instituto creado no tiene ninguna actuación relevante en las políticas públicas y si hay un ministerio que tiene una actuación relevante hay una comparación que hay que tener en cuenta que ha tenido mayor efecto con relación a los chipibos de Cantagallo tengo el gusto de decirle que el ministerio de cultura a través de mi viceministerio ha actuado como mediador durante todo el proceso para que se respeten muchos de los derechos que en algún momento existían temores de no ser respetados y tal vez el más importante es que vía la participación van a poder construir su nuevo asentamiento en función de sus conocimientos y sus prácticas culturales en Lima lo que va a ser un modelo y un ejemplo de interculturalidad en la ciudad capital por otro lado quisiera mencionar que en nuestro estado está comprometido con el cumplimiento de los convenios internacionales que nuestro estado está comprometido en que esta imagen de regresividad sea absolutamente cambiada que nuestro estado ha evolucionado de manera notoria en todos los procesos de diálogo y resolución de conflictos que estos grupos de trabajo focalizados en políticas afrodescendientes y en políticas indígenas están viéndose reflejadas en políticas nacionales al servicio de más de 5 millones de peruanos y que el diálogo y la participación indígena y afrodescendiente es permanente cuando usted nos insta a la señora presidenta a hacer el diálogo y les puedo decir que a los amigos representantes con más de uno hemos tenido muchas veces comunicación abierta y fluida discrepante y concordante pero construyente edificante en pos de un estado democrático y moderno y un punto más la cultura es más que ópera la cultura es el ser humano y sus actos y con relación que es un ministerio blando yo le puedo decir que como parte del ministerio siento que es más que importante en nuestro pueblo muchas gracias thank you very much just that he has said that he has received them and responded to the question of interpreters no 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 por escrito por favor pónganlo por escrito se apagó el micrófono les agradezco a todos por las interesantes presentaciones que han hecho y les agradezco a la audiencia por participar y por escucharnos y esperemos tener la asistencia por escrito de ambas partes y de parte de cualquiera de ustedes así que muchas gracias y 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